En el programa de gobierno, esto todavía no hay una sentencia definitiva. A ver si tiene la disponibilidad de que si la sentencia es a favor de estos colectivos, pues se les incluya en el programa de gobierno o si ya están incluidos, que me pudieran mencionar en qué programas se encuentran. Claro que sí, y creo que esta discusión, y fue larga, se vio desde el ayuntamiento y en las mesas de trabajo cuando se aprobó el programa de gobierno. Y estamos hablando de inclusión para todos, y de hecho por eso se crea la comisión donde se deja a la regidora Limón como presidenta, porque tenemos que ver por todo, no podemos dejar absolutamente a nadie atrás, ninguna causa, ningún sector vulnerable, y justamente el plan de gobierno está en ese sentido, y por eso se crea la comisión con ese afán de no dejar absolutamente a nadie atrás y ser incluyente. Yo creo que esta administración se ha distinguido por ello, y ustedes lo pueden ver en diferentes áreas, con los propios servidores públicos, entonces se me hace raro que lo hagan, parece una bandera más política que realmente con un fondo real. ¿Hay algún programa en específico? Hay varios que son incluyentes, Bania, de hecho con mucho gusto se los paso, y nos discutimos, tú estuviste ahí en la sesión de ayuntamiento donde se discutió. Y nada más, es un mismo ejercicio que se está presentando con el Congreso local, allá ya hay una sentencia en donde se le pide al Congreso que los incluya en el presupuesto. El Congreso decide interponer un recurso de revisión, regresar en el juicio, ¿cuál sería la apertura jurídicamente por parte del municipio en este aspecto? Yo creo que para que no obtendremos por qué estar inventando qué es lo que viene, yo creo que tenemos que esperar los procesos legales y atendiendo los procesos legales atenderlo. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy muy tranquila, porque si algo ha habido en esta administración ha sido inclusión y respeto para todos.